Bienvenidas todas las personas que se acercan a este cine podcast llamado Tónica Replicante. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tónica Replicante. Tónica Replicante a través de todas las plataformas en las que estamos y que también nos siguen a través de Instagram en ese arroba tónica guión bajo replicante. Con ganas de afrontar una charla con aroma a los viejos tiempos. Muy viejos tiempos y es que esta invitada creció justamente en el primer videoclub de España. Ni más ni menos. Video Instant y estamos con Aurora de Párez. ¿Cómo estás Aurora? Muchas gracias. Pues muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por pensar en mí para vuestro podcast. A mí siempre me gusta hablar de cine que al final es mi vida y no me gusta tanto pensar en viejos tiempos. Que videoclub seguimos hoy día aquí abiertos y en activo y con muchas cosas nuevas. Por eso digo aroma de viejos tiempos con nuevos tiempos también porque claro, yo he sido fan siempre de los videoclubes. Aquí donde yo vivo ya no hay, por desgracia, pero he sido fan siempre de los videoclubes. Incluso en los tiempos en los que no podía ni siquiera permitírmelo también iba a los videoclubes y me fiaba. Sí, soy fan de los videoclubes. Adelante, pues cuéntanos un poco, Beto, de nuestra invitada, de ese videoclub pionero en España. Bueno, pues ni más ni menos. Surge en 1980, o sea que el videoclub Instant y yo tenemos la misma edad. Jovenzuelos. 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 Entonces, pero pues quién más que la propia Aurora para que nos cuente cómo surge. ¿Por qué surge un videoclub? Pues yo tenía cinco años, o sea que lo que cuento es lo que me han contado siempre en casa. En mis padres les gustaba mucho el cine y se encontraban que salió el primer reproductor VHS, pero no había cintas para ver, no había películas. O sea, a mi padre le gustaba tanto el cine y al final hacía tantas cosas que era de los que él grababa, cortos en Super 8. Y al principio me acuerdo del reproductor VHS que lo llevaba como una maleta colgando, ¿sabes? Como cuando hacen ahora radio que va en algún sitio, que lleva la maletita para conectarse, pues llevaba una maleta colgando, que en realidad era un VHS. Metía la cinta adentro, estaba conectada a la cámara que llevaba en la otra mano y grababa. O sea, que realmente le gustaba el cine. Entonces al ver que no había ningún lugar donde poder alquilar películas y también tenía ahí un poquito la vena empresaria, pues dijo, pues voy a montar yo uno. Y entonces eso hizo, en Londres ya habían, en París también, me acuerdo que viajaron a estas dos ciudades y copiaron un poquito algunas ideas y montaron video instant. Pues no se ponen de acuerdo. Uno dice que es al final, en diciembre del 79 y el otro me dice que es en enero del 80. Así que tenemos ahí un mes de diferencia que nos descuadra, pero bueno, hace 43 años. Un montón. Y a mí lo que me ha llamado siempre la atención ha sido los formatos, ¿no? Porque ahora tenemos interiorizado quizá aquel Blu-ray, antes el DVD, el VHS, pero también estaba el Betamax, el 2000, el LaserDip incluso. Entonces en esos primeros tiempos entiendo que había multitud de formatos también o todavía no. Al principio de todo, lo primero que salió es el VHS. Entonces el Beta, que es Sony, siempre copiando, se copió el rollo de cine doméstico, ¿no? Y a la derecha salió el 2000, que el 2000, la verdad, no me acuerdo de dónde salió porque duró poquísimo. Yo conservo cintas en 2000 y te he hecho un reproductor también, un poco, o sea, algún día hago un museo, ¿sabes? Una exposición que me gusta. Claro, y entre, entonces, finalmente entre el Beta y el VHS, la calidad era mejor la Beta, pero se editaba más el VHS y acabó, terminó ganando el VHS contra todo pronóstico. Después, en medio, que no he oído bien si lo has nombrado, estaba el LaserDisc. El LaserDisc, ¿sabes? Que era como el primer formato digital, pero sin acabar de ser, bueno, era una cosa extraña, muy grande, grande como un vinilo y tampoco no funcionó. Lo que sí que reavivó mucho el tema del alquiler de las películas y a los videoclubs fue cuando a partir más o menos de los 2000 empezaron a salir los DVDs. Porque, claro, al final la parte negativa del VHS es que la tenías que ver doblada. El VHS normalmente se editaba doblado y no había ninguna opción más, ¿sabes? Tenías que verlo. Y, en cambio, el DVD podías elegir el idioma que tú querías, que hay mucha gente que le gusta ver las películas en versión original y, además, tenía extras. O sea, que era la bomba. Entonces, cuando apareció el DVD, fue como un poco... Los 80 fueron muy buenos ahora el videoclub, los 90 tuvieron de todo y el 2000 fue buenísimo porque fue un resurgir otra vez, volver a nacer. En diferentes momentos ha habido, esto que ya mencionabas tú, con los cambios de formatos, ha habido la parte del boom en que todo el mundo se volcaba o nos volcábamos cuando éramos muy pequeños a los videoclubs. De repente, cuando empiezan a salir la televisión por cable, pues hay como este repliegue del público, pero luego cuando vuelve el DVD, el DVD, como dicen ustedes acá, pues hay otra vez otro pequeño boom. Y, ¿en qué momento estamos ahora, Aurora? ¿Estamos en una guerra de streaming? ¿Ustedes son el último de los moicanos? ¿Qué pasa? ¿Hay amor por el VHS, el VHS? ¿Qué pasa? Ahora estamos en un momento difícil, pero yo creo que en realidad estamos en un momento difícil como sociedad en general, ¿eh? Lo mío es más palpable para todo el mundo, porque todo el mundo sabe que depende ahora de las plataformas como si fueran lo único que existe, pero en realidad socialmente estamos en un momento un poco movidos. Estamos en algunas cosas como perdiendo principios, pasamos muchas horas delante de las pantallas, ya sea un ordenador, ya sea la televisión, ya sea el móvil. Hemos cambiado la forma de ver, bueno, hemos no, habéis, porque yo no, hemos cambiado la forma de ver cine y a veces pues vemos una peli en un móvil, en mi caso no lo he hecho en mi vida y no lo puedo entender. Después también antes el cine era una parte de sociabilizar y de unir, ¿sabes? Entonces quedabas con los amigos para ir al cine, quedabas con los amigos para ir a una peli en casa, veías películas en familia en casa. Ahora la excusa de quedar para ir al cine con los amigos yo creo que prácticamente nadie lo hace, o sea, vas al cine o tú o con la persona que compartes la vida entre comillas o con tu amigo cinefilo de toda la vida. Pero ya no es quedamos todos, vamos al cine y luego vamos a cenar. Esto ya no. Pues ¿por qué? Pues porque la gente, porque hemos cambiado socialmente, yo creo que a peor. Y luego también las familias, me encuentro muchas veces con que en casa hasta cierta edad, yo tengo un hijo de 11 años, hasta de momento ahora vemos el cine que consensuamos como familia todos juntos el fin de semana. Pero yo me encuentro con familias que a esta edad ya no han estado atentos a esta situación y a lo mejor o lo hacen los propios padres y el padre ve una serie en su dispositivo, la madre está viendo otra serie en el suyo y el niño está en su habitación viendo otra. Y claro, a mí esto me parece que como sociedad estamos yendo para atrás. Entonces, VideoInstant, ¿qué pinta en medio de todo esto? Bueno, pues VideoInstant quiere conservar la parte de sociabilizar que tenía el videoclub, que te encontrabas con gente, que os recomendabais películas con gente que no conocías de nada, ¿sabes? Y siguiendo esta línea, por eso en el nuevo VideoInstant incluimos no solo la parte de videoclub, sino también un cine pequeño y una cafetería. Porque al final puedes venir aquí a pasar la tarde, vienes con tus amigos, alquilas la sala de cine, te ves la peli que tú quieras, ¿sabes? Y después haces un coloquio o charláis en la cafetería. Entonces, yo soy una persona muy sociable, me gusta sociabilizar, me gusta quedar con la gente, me gusta hablar, me gusta... No concibo en mi casa que mi marido esté viendo una cosa en su móvil y yo otra, o sea, no vemos una peli juntos, sino cada uno lee o hace lo que quiera, ¿sabes? Pero el cine creo que es para disfrutarlo tú solo, que esto no pasa nada, ojo, o en familia o con amigos. Entonces, VideoInstant está ahora intentando luchar, inculcar esto a la gente del barrio, intentando fomentar barrio y con un trabajo que para mí es muy importante que es el de custodiar y preservar el cine en formato físico porque si no, de aquí a diez años, muchas pelis no estarán en ningún sitio. Precisamente quería yo preguntarte por eso, igual que has hablado antes colateralmente del vinilo y su retorno, todos somos conscientes de que ahora se compra mucho más vinilo que hace cinco o seis años, yo no sé si ese retorno a lo analógico puede también tener cabida en el mundo del cine y que llegue un momento en el que pensemos todos en que quizá lo de ver las pelis en casa alquiladas del videoclub pueda ser una opción más. O ya no lo ves fácil ese regreso para atrás. Yo, Javier, me gustaría, pero creo que no, porque al final es como cuando, o sea, la gente que compra vinilo no es la gente que sigue a un cantante en concreto, o sea, que le gusta, no sé cómo decírtelo, si tú te gastas dinero en un vinilo es porque te gusta realmente el grupo, el cantante o la artista que ha sacado ese vinilo, ¿sabes? Entonces, hay gente que el cine es ocio, entonces se ponen delante de su plataforma y empiezan a hacer scroll y si sale algo viene, si no, también es una manera de pasar el tiempo, un pasatiempo cualquiera y hay gente que para el cine es un hobby, entonces para la gente que el cine es un hobby o que es cultura, que le dan un valor diferente, esa ya viene al videoclub porque esa es la que tiene una plataforma o dos que son las que más le interesan y después suma con el videoclub, o sea, mi hashtag favorito en Instagram en las publicaciones es el videoclub suma, nosotros sumamos, ¿vale? Entonces, no creo que exista lo mismo con el vinilo porque al final la gente que se compra vinilo es la gente que no es un hobby la música, que no es un, perdona, que no es como pasar el rato la música del rollo, pues escucho música mientras cocino, no, es un me gusta, me he comprado el reproductor para poder escuchar este vinilo, me gusta como suena y entonces me gasto el dinero porque es mi hobby o sea, me llena, me hace pasar buenos ratos de verdad, no es como un pasar el tiempo con esto es un poco difícil de distinguir a lo mejor, pero yo creo que se entiende lo que quiero decir No, se queda muy claro lo que dices y a propósito de esto y haciendo alusión a la parte de conservar yo creo que también Video Instant se ha convertido en una videoteca importante porque tiene pues más de 45 mil títulos resguardados y en ese sentido quiero preguntarte porque hay muchas publicaciones, algunas entrevistas que te han hecho que resulta muy interesante porque tienen, a propósito de la frase, esto me lo detonó por lo que decías en Instagram leí una frase que en alguna charla o entrevista que tuviste o que te hicieron decías que si la película no estaba en Video Instant, pues seguramente no estaba ¿no? ¿Cómo han vivido ustedes esta parte de convertirse en una videoteca? ¿Fue así desde el principio? Claro, sí, yo creo que ahí está la diferencia entre mi padre y mi madre, que eran dos personas lo que hablábamos, amantes del cine, ¿sabes? O una persona que ponía un videoclub pues como medio para ganarse la vida que respetable, por supuestísimo, ¿eh? Ojalá hubieran muchos Entonces, ¿qué pasó? Que mis padres todo lo que se editaba, absolutamente todo lo que se editaba aquí en España todo lo compraban, daba igual que fuera el peliculón o la serie, ya no te digo B, ya la serie Z O sea, da igual, todo lo compraban, todo lo ponían en alquiler y lo más importante, todo lo guardaban Entonces, claro, esto desde 43 años ha generado que en la actualidad tengamos un fondo de 47.000 referencias diferentes muchas de ellas por duplicado también, porque cuando la cosa económicamente funcionaba muy bien poníamos dos copias de todo, por si una se rompía, no la devolvía, no lo que fuera, tener una sustitución porque para nosotros siempre ha sido muy importante el preservar y el conservar el cine Claro, hace 20 años no sabíamos que existiría internet, esto es así, ¿no? Pero de todas maneras, yo te puedo decir, no sé, el honor de los Pritsy que me parece que es un peliculón, que seguro que todos vuestros oyentes la conocen, ¿vale? Que si tú te vas, que no está en ninguna plataforma ahora mismo Entonces, yo la tengo, ¿sabes? Pero para mí es muy importante tenerla yo y guardarla, porque al final no está en ninguna plataforma es un titulazo y como esta te puedo decir 200 que tengo que, ¿sabes? Seguramente habrá más, ¿eh? Pero bueno, cuando lo voy detectando me voy haciendo la lista ahora ¿Sabes? De pelis que no está en una plataforma ¿Que puede estar en una plataforma de aquí a un mes? Sí, puede Pero luego de aquí tres puede dejar de estar Entonces, para mí la labor está de poco a poco, desde hace cuatro años, ir guardando todo preservando El otro día una periodista de la UOC de aquí de Barcelona me dijo que las personas que teníamos formato físico nos habíamos convertido en alguien que custodia este formato Me gustó mucho esa expresión O sea, yo ahora me siento como con una labor muy importante de custodiar el formato físico de custodiar estas películas que si yo no guardo, yo no conservo, yo no archivo yo no repongo si se rompen puede que desaparezcan Hablaba Iba a hacer referencia precisamente Soy archivero Soy el garante de la permanencia de un formato audiovisual que está absolutamente o que está en desuso Es una responsabilidad muy grande Y también te quería preguntar ¿Tenéis la capacidad de rescatar también? Yo no sé si habrá algún título que se haya escapado en vuestra vida pero quizá llegue alguien y diga Oye, mira, tengo esto Si no lo tenéis me lo podéis adquirir o os lo dono os lo cedo ¿Hay algún tipo de fórmula para que vosotros que sois garantes de la conservación de ese patrimonio podáis acceder también a algo que se os haya podido escapar? Sí Evidentemente, Javier alguna cosa se nos ha escapado porque no somos perfectos o alguna cosa la hemos tenido pero no nos la han devuelto y eso también pasa Entonces, cuando lo detectamos que, claro, entre 47.000 tiene que suceder la casualidad de que alguien me pida el título que yo vaya a buscar y que no esté en la estantería o que yo vaya a buscar o que me lo pidan y yo ya vea que hace 15 años que no me la devuelven Entonces, cuando sucede esto obviamente, como yo me considero con una responsabilidad como tú bien has dicho intento encontrarla de segunda mano en páginas webs o donde pueda a ver si la puedo comprar y aunque me tenga que gastar 40 euros si puedo, la compro y la repongo Y después también un trabajo importante que se hace es que entre las 47.000 referencias tenemos 8.000 en VHS ¿Por qué? Porque no están editadas en DVD Ahora mismo tengo la sala de cine ahora mismo llena con 19 personas viendo una peli en VHS porque no está editada en DVD y querían ver esta película Perfecto, yo se la conecto y no hay problema Entonces, nosotros cuando las películas que tenemos en VHS se editan en DVD o en Blu-ray ahora mismo que se sigue editando cine antiguo cogemos el VHS lo retiramos cogemos el Blu-ray nuevo o el DVD y lo ponemos en alquiler y lo sustituimos Por lo tanto también hacemos el trabajo de archiveros y de modernizar el formato cuando sale un formato digital nos deshacemos el analógico del VHS que siempre se debe o se considera peor y entonces lo sustituimos por el formato digital de DVD o Blu-ray ¿Y sois capaces de solucionar dramas? Quiero decir yo tengo una película en VHS y se me ha roto y digo el único videoclub que tengo es este yo voy allí te lloro un poco y tú me puedes decir cómo repararlo o me lo puedes incluso reparar sí somos capaces de solucionar dramas de ese tipo somos capaces de solucionar dramas de estoy buscando esta película hace 15 años y yo la tengo somos capaces de solucionar dramas de busco esta película salía mi abuelo no está en ningún sitio para mí sería muy importante tenerla y yo venderle una porque tenía dos si no no pero o sea hacerle el favor entre comillas de venderle una porque está descatalogadísima entonces te puedo decir que sí que hacemos feliz a mucha gente con todas las películas que conservamos que a veces buscan y que pensaban que ya no las podían encontrar y es uno de los argumentos también y de de lo que te empuja a seguir cada día aún en estos tiempos verdaderamente difíciles y en estos tiempos que son difíciles además ustedes se dan el lujo de organizar un festival en VHS en su segunda edición la pandilla de los VHSeros ¿cómo va a estar eso? a ver cuéntanos un poco pues mira en este caso el director del festival es Yarar que es una persona que trabaja conmigo que es el frique del VHS que es el que me me va diciendo cada fin de semana esto ha salido en DVD me cambia el VHS por el DVD y porque es el que está muy al día entonces el año pasado me lo planteó él al final yo tengo mucho tengo mucho trabajo durante el día a día durante la semana y a mí me cuesta tener iniciativas yo las tengo pero no las puedo llevar a cabo yo sola porque no me da la vida no me dan las horas entonces Yarar me planteó hacer el festival de VHS me parece una idea buenísima tenemos 8.000 VHS para elegir y entonces lo que buscamos son películas que no estén en ninguna plataforma el año pasado era un poco más abierto y año pasado por ejemplo de Padrino tuvimos a Ángel Sala que es el director del festival de Sitges este año creo que viene Javier Ruiz Caldera si te lo estoy diciendo bien sí, sí, sí que viene Javier Ruiz Caldera sí y entonces ¿qué hacen los invitados? los invitados vienen aquí una tarde se pasean por las estanterías de VHS eligen VHS y luego vemos esas VHS y la verdad es que el año pasado fue muy bien y por eso este año nos hemos y la gente se quedó con ganas de más y entonces este año hemos alargado a una tarde más el año pasado hicimos solo sábado y domingo y este año empezamos ya el viernes y fue un éxito entonces hemos decidido repetir son sesiones además para divertirse o sea son sesiones donde a veces la gente habla o se ríe un poco más alto porque no no es una sesión para ver una peli de Tarkovsky no son sesiones para pasárselo bien para pasárselo bien para divertirse y para y para reivindicar el formato VHS que tantos buenos ratos nos ha dado tiene que haber películas de todos los pelajes hablando mal y pronto en VHS que no hayan sido editadas todavía no no hay hay de todo de todo hay sí 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 tengo muchas preguntas Aurora pero esta no puedo no hacértela ustedes están incorporando materiales nuevos recientes o sea en sus filas de repente aparece una película como campeones que se acaba de ver en en este en pantalla ¿cómo puede hacer algún realizador español realizadora o alguna directora director que quisiera hacerles llegar su película ¿cuál es el el mecanismo para para decir yo quiero que se rente se venda en video instant ¿cómo cómo funciona? normalmente de esto igual que está la distribuidora para cine ¿vale? está la distribuidora para formato físico entonces ahora en España por suerte todavía tenemos tres o cuatro que funcionan bien que son de aquí a Contra Corriente que es Karma Films Divisa y luego Arby que es la distribuidora que se encarga de traer las películas de Sony de Disney y así como más de Majors ¿vale? de multinacionales y entonces funciona a través de ellos luego que tú que alguien que nos escucha ha hecho una película y es una película más pequeña que no ha llegado a cine o que o que llegará más adelante pero que todavía están trabajando en ello o les está costando y quieren mandarme un DVD o un Blu-ray yo feliz de la vida y si queréis hacer una presentación también feliz de la vida porque otra de las cosas que hacemos cada mes es presentaciones de cuando sale el lanzamiento del DVD o del Blu-ray de películas y entonces invitamos a el reparto montaje dirección a todo el mundo que pueda venir en ese momento además como todo el mundo nos conoce en Barcelona por suerte pues hemos tenido la suerte de tener Albert Serra Isabel Cocher J. Bayona a David Verdaguer que le acaban de dar al Goya o sea la verdad es que tenemos siempre gente muy buena muy bonita y que pasamos aquí un rato muy chulo porque hacemos como un coloquio más en petit comité esto no es como llenar un cine grande ¿sabes? somos como mucho 50 entonces ellos se sienten muy a gusto se nota en el ambiente y a veces como los que nos cuentan cosas como más más secretas que nos cuentan a lo mejor delante de 400 personas o en una entrevista de una radio muy conocida entonces bueno también es una parte muy chula del trabajo que hacemos aquí que a mí me gusta mucho Hablabas antes de las distribuidoras y yo entiendo que ahora compráis los títulos porque además es un poco vuestra función la de preservar el legado pero yo no sé si ha sido siempre así y antes los videoclubs conservaban las películas en régimen de alquiler y luego las tenías que devolver o como como ha funcionado la la el videoclubs siempre siempre ha sido así lo que pasa es que había un momento por ejemplo en que nosotros teníamos en la parte del detalle de video instant como tienda y también éramos distribuidores al mayor o sea nosotros había un momento que vendíamos a los videoclubs más pequeños de toda España éramos uno de los distribuidores más importantes porque como nosotros ya teníamos mucho volumen para nosotros mismos pues conseguíamos unos buenos precios y entonces éramos distribuidores muy importantes pero claro esto fue como no sé como un tsunami ¿sabes? en un año todo esto bajó mucho desapareció mucho y ahora pues tenemos en activo yo creo que 4 o 5 entre librerías y videoclubs de aquí de Barcelona de Cataluña tenemos ahora 4 o 5 que seguimos vendiendo pero que nos compran a través de nosotros pero 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 claro nada que ver con lo de antes pero siempre ha funcionado que tú la comprabas y entonces ya la podías alquilar y quedártela o después venderla de segunda mano dice Jaume Ripoll fundador de Filmin en su libro Videoclub no sé si han tenido la oportunidad de escucharlo de leerlo perdón el libro Videoclub sería interesante una charla entre tú y Jaume ¿lo conoces a Jaume Ripoll si si yo conozco a Jaume y voy a decir una cosa voy a decir una cosa que todavía no he dicho nunca en público yo conozco a Jaume tenemos muy buen rollo actualmente colaboramos con Filmin cuando Filmin a veces necesita visionar algo para luego me imagino que comprar la película y ponerla en su plataforma o o los idiomas o los subtítulos o lo que sea quiere decir que tenemos una colaboración estrecha pero estoy un poco enfadada con Jaume Ripoll porque ha escrito un libro que se llama Videoclub y no me ha preguntado nada entonces claro yo te voy a te voy a spoilear de qué trata el libro es de su vida entonces ya sé que es su vida pero es que yo también he nacido en un videoclub ya sé que es su vida porque sus padres tenían un videoclub si es que yo ya lo sé pero claro es como es como no sé cómo decirlo es Dani de la Orden escribió un libro no hace mucho que ahora no me acuerdo el título que hablaba de la historia de un videoclub y me hizo bastante y me llamó y me hizo preguntas y estuvimos hablando y hay un programa de TV3 que se llama ay no sé cómo se llama Crimson que se llama Crimson vale que son como de asesinatos de verdad que han pasado y hicieron uno hicieron uno del asesino del videoclub de Figueras o no sé dónde y vinieron a grabar aquí y cuando alguien tiene que hacer un anuncio y hacer un videoclub o inventar un videoclub me vienen a veces me preguntan oye y esto cómo es y cómo era antes y tal y cuáles las tanterías entonces y yo encantada entonces claro que hayan escrito un libro que se hame videoclub y nadie me ha preguntado nada me duele aquí que no sé no nos están viendo solo nos oyen pero me duele en el corazóncito me duele mira yo en realidad les confieso a ambos la idea que yo tenía era invitar a Jaume Maripol y aquí Aurora para que entre los cuatro platicáramos de esta nostalgia por los videoclubs y de Filmin y de Video Insta y demás pero obviamente pues no no nos da la vida antes de entrar a grabar lo decíamos Aurora Javi andamos todos con mil temas entonces ya no dio la vida para poderlo invitar y ver pero porque no se lo proponga pero bueno porque no coincidimos en agendas y demás pero bueno ese podría ser un gran motivo para que a lo mejor en Video Insta ajá hubiera una charla y hubiera no porque además el año pasado perdona el año pasado nos encontramos en una entrevista de radio que nos habían invitado a los dos o sea que quiero decir que tenemos que tenemos buen rollo de verdad pero es estas cosas que si te lo encuentras pues igual no se lo digo es como alguien me dijo el otro día oye ¿por qué no invitas a Jordi y a Jaume a presentar su libro en tu videoclub y yo no 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 me ha llamado no me ha preguntado nada pues no oye la estructura he cambiado un poco de asunto la estructura de lo que es el videoclub ha cambiado mucho hablabas antes de las estanterías el que se acerque hasta allí le va a recordar a un videoclub de toda la vida o os habéis modernizado también en cuanto a lo que es la infraestructura propia de lo que es el videoclub cuando la gente entra al videoclub dice que parece que hayan atravesado el túnel del tiempo para mí era importante mantener la esencia de un videoclub o sea la cafetería es una cafetería normal no es una cafetería de los 80 no es retro claro y el cine es un cine con Dolby Atmos o sea con toda la última generación en sonido pero para mí el videoclub era importante que mantuviera la esencia y de hecho me llevé estanterías del otro local y me las traje aquí y me gusta cuando la gente dice ostras o sea para mí era muy claro que se tenía que ver que era un videoclub pasando por la calle y esto es lo que esto es lo que se ve entonces la gente pasa y dice ostras un videoclub y se hacen fotos y como si fuera estatua de la libertad más o menos y entonces cuando la gente entra dice parece que he pasado a la cápsula una cápsula del tiempo un túnel del tiempo y a mí eso me parece bonito pero tenéis clientes ocasionales quiero decir el turista también puede comprar algo allí algún tipo de merchandising algún tipo de cosa no no porque tenemos la mitad tenemos la mitad de la tienda de alquiler bueno la mitad no tenemos el 65% de espacio para el alquiler y el 35-30 igual me he pasado para la venta entonces y tenemos los clientes de tarifa plana que pagan 9.95 al mes y que con eso alquilan las 47.000 películas vale y luego tenemos clientes ocasionales que hola quiero alquilar no sé un señor me ha preguntado por primavera, verano, otoño pues vale solo quieres alquilar esta vienes, alquilas y ya está también tenemos de estos y gente que compra mucho coleccionista y luego también gente que compra de forma ocasional sí tenemos de todo como este programa lo escuchan en más de 20 países si alguien te quisiera comprar en el extranjero ¿lo han hecho? sí sí, sí, sí o sea a nivel territorial de España sin ningún problema y mandé mira te diría que mandé una película de una presentación que no me voy a acordar cuál es a Chile genial pero te lo estoy diciendo así de memoria pero por correos y que obviamente que le llegó sí no me acuerdo qué película es ahora pero me suena me suena que mandé una película de las que porque cuando hacemos presentación y entonces claro y tenemos aquí el DVD o el Blu-ray el director la directora firma en la peli entonces la gente que la compra ¿sabes? se la lleva firmada a casa entonces no me voy a acordar de qué es porque esta pregunta tendría que haber sido avisada de ella pero para una presentación para una presentación alguien le gustaba el título que presentamos y entonces me pidió me mandó una transferencia no sé qué me debía mandar ¿sabes? y del importe de la peli más los portes y entonces se la dimos a firmar y la mandamos y diría que era Chile así que sí por supuesto si alguien quiere algo yo me voy a correos sin problema Aurora vivimos en la improvisación como para andarte diciendo las preguntas que tenemos no sabíamos ni qué preguntas no sabíamos no sabíamos ayer supimos quién era el invitado hoy como para andar pensando en mandarte las preguntas estaba pensando yo que si algún día Beto se acerca a tu videoclub es posible que sea capaz de verse los 45.000 VHS que tengas allí perfectamente porque no hay mayor cinéfilo aquí que el amigo Beto por muy rara que sea la película lo que voy a hacer es que le voy a dar una copia de la película que acabo de estrenar de Emiliana Catalana que además tiene que ver es una película documental para niños de una gatita barcelonesa que vivió en México y que finalmente vuelve acá a Barcelona entonces en algún momento pues les llevaré un un este un Blu-ray o un DVD de la película pero yo creo que ya procedemos ¿no Javi? ya para no entretener más a pues no sé si sabes Aurora no lo sabes no no lo sabes no te lo habremos dicho bueno procedemos a ver todos y cada uno de los invitados que de los casi 50 programas que llevamos pues habrán pasado ya como 20 invitados por lo menos pues a todos los invitados que pasan por nuestro espacio les hacemos una entrega simbólica de un título honorario de replicante de honor ¿vale? es un diploma acreditativo que te hará llegar Beto pero que sepas que con gran honor y profunda responsabilidad te concedemos el título honorario de replicante de honor por tu participación y tu amabilidad en este programa podcast en el que no te hemos hecho sufrir mucho porque como lo hemos preparado poco no nos ha dado tiempo a preparar maldades tampoco estoy muy muy agradecida del diploma me pensaba que me ibais a hacer lo típico de y ahora la pregunta más difícil ¿cuál es tu película favorita? no 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 esa pregunta no nos la pueden hacer a nosotros porque podríamos estar aquí 6 horas pues por eso que siempre me ponen en esta disyuntiva y yo mi peli favorita pues yo que sé ¿sabes? es que no hace falta muchísimo mucho mejor lo del diploma muchas gracias lo pondré en Instagram esto también gracias claro que sí te haremos el lado que sepas que la librería 8 y medio de Madrid es una de las replicantes de honor quiere decir que vamos a lo más granado del panorama cinematográfico español mira hace muchísimos años que no voy a Madrid y tengo ganas de ir a la 8 y medio y a la sala de Kicks a los dos sitios porque también me interesa el tipo de de rollo moderno guay que se han hecho por lo que veo en Insta que se han hecho en la sala de Kicks y me gustaría también verlo genial pues te agradecemos muchísimo Aurora de verdad tu amabilidad por fin podemos coincidir después de varios intentos lo logramos lo logramos bueno estáis en internet con página web y la ubicación en la que estáis también por supuesto para que la gente sepa dónde estáis en la web está toda la información información de reservar la sala de cine la información de bueno todo de hecho en la web pueden consultar los 47.000 títulos y en la nueva dirección de Barcelona y abrimos de lunes a domingo así que por horas no serán genial ¿cómo los pueden seguir en redes? Aurora ¿cómo están en redes? ¿cómo los encuentran? nos podéis seguir nos pueden seguir por el nombre de nuestra tienda que es Video Instant estamos en todas las redes estamos como Video Instant así fácil y tengo un objetivo para este para antes de que acabe febrero que es llegar a los 8.000 seguidores a ver si después de escuchar este este programa nos ayudan venga bueno seguro 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 muchísimas gracias Aurora nada perdona a vosotros gracias a vosotros me encanta me encanta que me hayáis contactado para hacer este programa porque de las cosas que más me gustan en esta vida es hablar de cine y hablar de mi pequeña aportación al cine así que muchas gracias a vosotros gracias de verdad y bueno a toda la gente que nos escucha recordarles que estamos en Instagram y en todas las plataformas de streaming arroba tónica y un bajo replicante y pues nos vamos muchas gracias muchas gracias carnal hasta la próxima con más películas con más series con más programas de televisión con más de todo aquí en tónica replicante abrazo grande antes de que nos vayamos le voy a decir a la academia de cine española que le dé así como le dieron a 8 y medio que le den un goya honorífico a video instan 8 y medio tiene un goya honorífico ¿qué tal? sí te invitamos a que escuches ese programa Aurora es la típica invitada que dice que se va pero sigue ahí pero sigue ahí yo me quejo me quejo de que de que la academia de cine catalán no me da nada y más bueno pero imagínate que la española te da un goya de honor mira uno de los sueños de mi vida pero además ya sueño de verdad es subir a recoger un premio y dedicarse a mi familia que se han dedicado toda la vida al cine y a mi misma como dijo una actriz española hace poco por todo lo que lo estoy luchando perdona que sí que me voy que es que estaba oyendo y me he quedado aquí embobada perdona no te preocupes gracias hasta luego hasta luego bueno pues que siempre al final te has dado cuenta de que siempre tenemos que terminar dando la nota por algo no podemos este programa que estaba siendo tan serio tan formal y tal al final hemos tenido que meternos en algún jardín bueno bueno siempre siempre pasan estas cosas en fin antes de que nos vayamos pues agradecerle a todas las personas que me han estado enviando pues ahí saludos y demás diciendo que me prometen que nos van a seguir en el instagram no me lo prometen ni te mienten háganlo ya háganlo ya no me escriban lo vamos lo vamos a cerrar sí como no tengamos una serie de seguidores dentro de dos meses como no lleguemos a los 100 seguidores en dos meses se va se va eso es bueno pues me van a sentir mucho los 33 que ahora mismo nos siguen pero lo vamos a cerrar vale ahí está eso es bueno pues esto fue tónica replicante algo más carnal o se me olvida algo decir los goya profunda decepción una vez más todo para la sociedad de la nieve que me parece muy bien pero yo esperaba un poco más de chicha ya y algo más te tengo que contar pero ya ya se me ocurrirá bueno sí que estoy viendo estoy volviéndome loco hablando viendo películas de Woody Allen también ayer estuve viendo sueños de un seductor que me encanta bueno qué buena película qué buena película así que yo creo que la próxima vez que la próxima película clásica ya sí que va a ser Annie Hall ya te lo digo ya hay que bueno hay que o sea no que ya habíamos quedado que íbamos a hablar de una ¿de cuál íbamos a hablar? ah de sed de mal y vamos a hablar de sed de mal pero podemos cambiar a Annie Hall ¿qué te parece? es que si no vamos a dejar sed de mal bueno es igual bueno da igual da igual siempre hacemos lo que es exactamente ya está sed de mal y Annie Hall van a ser las dos próximas el orden ya lo veo ya hablaremos de eso salud hasta pronto abrazo grande aquí hablamos de cine series libros revistas y otros tónica replicante tónica replicante replicante ías 1 tónica 2 1 tónica tónica chino 1 2 3 tónica v tónica 2 2 2 2 2